Inmediatamente proceder a su ejecución y en eso obviamente instamos al gobierno central para que de una vez por todas brinde las facilidades y agilice pues la apertura de los sobres 2 y 3 a fin de que se proceda pues de manera inmediata a la licitación y posteriormente a la ejecución de obras en realidad la propuesta estaba en que no incluía digamos el presupuesto de cofinanciamiento para la segunda etapa del proyecto Majes. Esto nosotros tenemos que lamentarlo realmente puesto que parece ser que el gobierno central con eso nos está demostrando de que no tiene una decisión política para impulsar el proyecto Majes. Queremos pensar positivamente que este lunes como está previsto ya se dé digamos la aprobación para la ejecución del proyecto Majes y en el caso de que no sea así obviamente vamos a pronunciarnos que nuestra propuesta es desde todo punto de vista es decir desde el punto de vista social, económico y ecológico es mucho más sostenible en el tiempo que las propuestas que se pretenden aprobar y en eso queremos advertir nosotros a la sociedad que en ningún momento se habla del costo que significaría, el incremento en el costo de la tarifa de agua que significaría el impulsar uno u otro proyecto. Sabemos que por ejemplo la propuesta de Fisner que nosotros como Colegio Ingeniero le hemos mejorado podría permitir obligar a un incremento en la tarifa por lo menos entre 5 a 6 soles. Sin embargo la propuesta B presentada por la empresa Tajal podría estar generando un incremento quizás del doble de lo que se propone con la propuesta de Fisner. ¡Gracias!